La incertidumbre es máxima en este momento. Tenemos incertidumbre macroeconómica, incertidumbre geopolítica, incertidumbre de una guerra, incertidumbre también respecto a las regulaciones de todos los campos posibles, habidos y por haber. Y déjame decirte una cosa, por la corta, entre comillas, experiencia que tengo de 8 años en los mercados financieros, cuando hay tanta incertidumbre en los mercados como es en este momento actual y sobre todo en todo el ecosistema de las criptomonedas, que no se sabe qué va a ocurrir al corto plazo, déjame decirte que normalmente estos momentos se suelen traducir en que son los momentos donde realmente están las oportunidades. Significa que seguramente de cara a la siguiente semana, semana y media, dos semanas como mucho, será donde tengamos las mejores oportunidades o las últimas oportunidades de cara al siguiente mercado alcista. Por lo tanto, hay que estar muy atentos tanto a lo que pasa a nivel de distracción que todos conocemos, como a lo que está pasando por detrás a nivel de avances tecnológicos hacia los activos digitales, hacia las CBDC, porque ahí es donde va a estar la clave. En los activos de utilidad. Esto mismo es lo que nos está trayendo Bill Morgan en este tuit que le estoy poniendo ahora mismo, donde, igual que cuando ganó Ripple el juicio el 13 de abril, llegó a los 96 céntimos y luego lo volvió a recuperar, pues ahora mismo toda la subida que tuvimos respecto a la apelación interlocutoria denegada de la SEC, pues ya se ha reducido en el precio y ya es como si no hubiera existido nunca. Eso sí, respecto al precio de XRP, me gustaría aclarar una cosa bastante importante para todos los que dicen muchas veces que el precio de XRP no se está moviendo y es que a diferencia de otras criptomonedas, el haber ganado el juicio y haber ganado la apelación interlocutoria le ha servido para evitar fuertes caídas como han tenido otras criptomonedas y que quizás si no hubiéramos ganado el juicio ahora mismo, estaríamos en los 0.30-0.31 dólares perfectamente. Ahora, continuando con el vídeo, quería hacer referencia a esta imagen que me he encontrado en el día de hoy y que quería enseñártela ya que me parece muy representativa cómo a lo largo de los años ha ido cambiando la dominancia de los diferentes activos. Como podéis ver, Bitcoin siempre ha sido la más importante por capitalización de mercado, pero luego, por ejemplo, XRP durante muchos años lo fue jugándose el puesto con Ethereum y en qué lugar y cuándo realmente XRP cae hacia abajo y Ethereum se consolida en la segunda posición. Obviamente en el 2019-2020, cuando aquí es cuando se produce la demanda de la SEC, realmente el puesto de la segunda posición por capitalización de mercado, ya veremos si el primero, pero por lo menos este segundo puesto es el que tiene que luchar por volver a conseguir XRP, ya que realmente el segundo o tercer puesto, segundo más bien diría yo, es el que le corresponde. Antes de seguir, quiero hacer referencia a un patrocinador del canal en 10 segundos, que es Bitbabo, un exchange centralizado que tiene sede en Holanda, que si resides en Europa o en España, es el mejor exchange que puedes utilizar ya que cumple con todas las regulaciones que se necesitan para que un exchange crezca en el futuro. Además, solo por registrarte desde el enlace que yo te dejo en la descripción del vídeo, te van a regalar 10 euros de bienvenida para que puedas utilizar para tus compras. Ahora bien, vamos con esta noticia, que aquí es donde estamos hablando de las distracciones, bien de toda la guerra que parece que vamos a enfrentar ahora, porque ya vivimos lo de Ucrania, que era devastador, ahora estamos viviendo lo de Israel, que también va a ser devastador, y así sucesivamente se irán sucediendo los hechos y los acontecimientos hasta que lleguemos al punto donde se pretende que lleguemos, el cual todos los que siguen este canal de forma constante ya saben cuáles son las CBDC. Que, oye, por cierto, aquí quiero hacer un pequeño alto. Si eres de los que sueles ver mis vídeos y no estás suscrito al canal, la verdad que te agradecería más que nada en este momento que te suscribieras, ya que a mí me sirve muchísimo. ¿Qué revisarás solamente si estás suscrito? Colapso del dólar estadounidense. Impactante cambio de inflación de 8 billones previstos por la Reserva Federal para provocar un auge crítico de precios de Bitcoin, Ethereum, XRP y criptomonedas para rivalizar con el oro. Básicamente de este artículo lo que más me ha llamado la atención, y por eso es que te lo traigo, que dice ahora, mientras la Reserva Federal se enfrenta a una espiral de la muerte de la deuda estadounidense de 33 billones de dólares, es un poco más, creo recordar que eran 34, los analistas de Jeffries han advertido que la Reserva Federal se verá obligada a reiniciar su impresora de dinero, lo que podría colapsar el dólar estadounidense y eliminar y alimentar un auge de precios de Bitcoin que rivalizará con el oro directamente. La verdad es algo que ya sabemos todos, esto va a afectar tanto a Bitcoin, Ethereum, XRP y a las principales criptomonedas de ser así, afectará de forma muy positiva y esto seguramente vendrá dado de cara al siguiente año. Algo que me parece muy importante, que voy a dejarte en este clip de Clive Thompson, es cómo nos está explicando cómo una vez simplemente las CBDC, estas van a facilitar el reinicio de la economía y además de qué forma van a tratar y a conseguir de generar adopción con ellas, impulsando la circulación de estas. Te dejo el clip. Es bastante probable que, si tenemos un reinicio económico para evitar el riesgo de que algunas personas se queden sin dinero de tal manera que no puedan pagar sus cuentas y comprar alimentos, es bastante probable que venga acompañado de algún tipo de ingreso básico universal, al menos en las etapas iniciales. Probablemente, cuando pongan en marcha la nueva moneda, querrán distribuirla ampliamente en forma de CBDC después de un reinicio. Por lo tanto, es muy probable que todos reciban un impulso en sus monederos de CBDC para asegurarse de que haya suficiente moneda en circulación. Si la única moneda en circulación o la única que se puede utilizar ahora el CBDC, así que creo que vendría acompañado de una expansión en la oferta de dinero de CBDC para hacer frente a los casos, desafortunadamente, de personas que hayan perdido dinero. Ahora, lo segundo más importante es la utilidad que tiene todo esto, que tenemos que tener presente en todo momento, que realmente la diferencia entre la explosión de las .com en los 2000 y lo que estamos viviendo ahora con todo el mercado de las criptomonedas es muy similar. Antiguamente, simplemente una empresa creaba una página web bonita y solo por eso reunía muchísimo capital de inversores y iba a explotar y iba a ser genial. Ahora mismo cualquiera crea un white paper y recauda millones de dólares porque tiene un proyecto con muchas perspectivas, mucho potencial, pero que al final ese proyecto no hace nada y es lo que pasa en la actualidad. Y esto también lo están viendo muchas instituciones y están viendo realmente cuáles son las criptomonedas que de verdad son serias y que de verdad tienen una utilidad. Y ahora, como David Schwartz también nos va a comentar, lo que de verdad nos estamos enfrentando en este momento, como he dicho al principio del vídeo, es a la incertidumbre y la incertidumbre mayor que las criptomonedas realmente están viviendo en este instante es la incertidumbre regulatoria. Todo tuyo el clip. ¿Cómo te sientes acerca del ecosistema hoy en día en comparación con hace unos años? ¿Sientes que hemos tenido crecimiento y que estamos avanzando en dirección correcta? Sí, creo que por doloroso que haya sido el año de mercado bajista para mí, creo que esa sacudida sacó a muchas personas que decían, tengo un white paper, dame 100 millones. Y para las personas que simplemente decían, escuché que en este campo llueve dinero, quiero involucrarme, sin interés en construir algo, incluso en entender la tecnología. Creo que muchas de esas personas fueron excluidas y también creo que demostró que hay más en esto que simplemente el desarrollo especulativo. En realidad hay una tecnología subyacente, es un problema real que estamos resolviendo y creo que eso es realmente bueno. Tengo que decir que a veces siento que las cosas están llevando demasiado tiempo, pero otras veces siento que hemos logrado muchas cosas en este tiempo. Creo que la verdad está en un punto intermedio. Pero creo que hay problemas que solo podemos resolver juntos. El aspecto regulatorio es un buen ejemplo. Ninguna empresa podrá resolver algunos de los problemas regulatorios. Y solo en el frente regulatorio no son las leyes malas las que son el problema. Hay algunas leyes malas que son un problema, pero el mayor problema es la incertidumbre. La incertidumbre regulatoria se disipa a base de que el Congreso vaya tomando medidas, vimos que habían echado a McCarthy, el principal speaker del Congreso. Ahora lo ha sustituido Patrick McEnry, el cual de momento os parece que es mucho más amigable hacia todo el ecosistema de las criptos, al menos lo ha sustituido de forma provisional. Y ahora te voy a traer este clip donde el director ejecutivo de MoneyGram, Alex Holmes, dijo en 2019 que inicialmente estaba escéptico acerca de Ripple y ODL, pero cuando vio que funcionaba le dio confianza. Avance rápido ahora, a pesar de que MoneyGram no está utilizando el producto de Ripple, el modelo de trabajo de MoneyGram hizo que otros bancos se sintieran seguros del producto. Todos están esperando que termine el caso SEC vs Ripple, el cual realmente ya ha terminado. Y el cual realmente ya está impulsando, quizá no de forma oficial, la implementación de estas criptomonedas, quitando toda esa incertidumbre, pero sí está impulsando, como trajo y como dijo Monica Long por finales de julio aproximadamente, que Ripple ya vuelve a estar retomando conversaciones con diferentes instituciones financieras, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, cosa que es fundamental y de vital importancia. De hecho, unos vídeos atrás vimos un clip de un director de un conglomerado de bancos de Australia, el cual dijo que estaba esperando a que se acabara la demanda, que se acabara la apelación interlocutoria, y ahora que está acabado, están volviendo a retomar conversaciones con Ripple para utilizar su producto, ODL, el cual se llama ahora mismo Pay With Numbers, el cual realmente utiliza XRP y va a favorecer muchísimo a la subida de su precio. Cuéntale al grupo más sobre lo que estás haciendo con ODL y los corredores que tienes activos actualmente, y luego hablaremos hacia dónde vamos. Sí, absolutamente. Lo que me resulta realmente interesante en este momento es que estamos a la vanguardia de esto, y a medida que hablamos con diversas personas, noto que aún hay muchas personas escépticas al respecto, y estoy aquí para decir que yo era uno de ellos y ahora ya no lo soy. Todavía hay mucho por hacer, mucho por aprender. Creo que la mayor lección que hemos aprendido es cuán rápido podemos avanzar y cuán emocionante realmente. Me refiero a poder ver transacciones de, por ejemplo, de Estados Unidos a México, que es el corredor más grande que tenemos en este momento. Estamos moviendo transferencias de 350 dólares cada subsegundo. Estamos moviendo miles de millones de dólares y liquidándolos. Por lo tanto, la pregunta es cómo se toma eso y se combina con nuestros pozos de liquidez que están ahí, más allá de eso. Para nosotros, creo que llevar a cabo la transferencia de Estados Unidos a México, estamos moviendo casi un 10% de nuestro volumen normal a este país a través de la plataforma ODL. Está funcionando extremadamente bien. Ahora tenemos abierto cuatro nuevos corredores que estamos empezando a escalar y creo que seguirán aumentando en las próximas semanas y meses. Al final del día, combinar nuestros flujos de transacciones con los flujos de divisas realmente nos brinda mucha eficiencia y escala en lo que hacemos. Saber qué hacer con los pesos mexicanos, esperar a que fluyan las transacciones. Los bancos no están abiertos los fines de semana. Acceder a divisas extranjeras es bastante complicado. Creo que hacemos el comercio de divisas mejor que nadie en el mundo. Desafiaría a cualquiera a hacer un mejor trabajo que nosotros con monedas exóticas. La forma en la que emparejamos y combinamos corredores en todo el mundo. Sin embargo, estás dejando mucho dinero en el camino y estás suponiendo en tiempo real que los fondos van a fluir. Te encuentras con días festivos, fines de semana y las cosas se ralentizan de manera significativa. Por lo tanto, cuando piensas en ODL, XRapid, solíamos tener muchos productos con la letra X, XV, XRapid, X lo que sea. Nunca podía recordar cuál de los tres hacía qué. Entonces ODL tiene mucho sentido, liquidez bajo demanda. ¿Qué es? Es muy descriptivo. Me gusta. Antes de continuar, esto se contradice un poco con también lo que me comentó Jeff McCaleb en su momento cuando coincidí con él en el Stellar Meridian, que me dijo que MoneyGram jamás, le dijo a él personalmente, que jamás había utilizado XRP, ya que ahora está asociado con Stellar para utilizar XLM. Y aquí realmente, como bien hemos visto por parte del director ejecutivo de MoneyGram, él sí está reconociendo que utilizaron XRP y que representaba el 10% de todo el volumen de transacciones que hacía Estados Unidos con México. Cosa que, como nos trae Edo Farina aquí en este tuit, México realmente está también utilizando la tecnología de Ripple, al menos este es un documento que, como he podido encontrar aquí, es de 2019, el cual llevan utilizando la tecnología de Ripple con la XRP Ledger y con el ODL para realizar pruebas con pagos transfronterizos y con pagos entre empresas y diferentes instituciones dentro del mismo país. Otra noticia y otro banco central que se suma a que, por lo menos, ha tocado la tecnología de Ripple dentro de muchos otros. De hecho, creo que ya actualmente es difícil encontrar un banco central que no tenga ninguna relación de ningún tipo con Ripple. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente porque es de lo que no se habla y es de lo que ahora, en los momentos de tanta incertidumbre, nosotros tenemos que tener claro y muy presente para poder realmente encontrar la oportunidad. Porque, como dijo Joel Genbrat, el cual, si no lo conoces, es uno de los mejores inversores en la historia en un libro que él tiene, realmente, en estos momentos, es donde se puede conseguir realmente unos grandes retornos de la inversión si sabemos invertir no a lo loco, sino en los activos, en los buenos activos, como por ejemplo es el caso de XRP, que tiene los mejores fundamentales existentes dentro de todo el mercado de las criptomonedas. ¿Quién está más entusiasmado con la tokenización de activos? Lo sé, yo también. Todd McCullum, que es el vicepresidente de Citi, nos va a explicar qué es lo que realmente está solucionando la tokenización. De hecho, te traigo este clip porque ya vimos por parte de la directora de activos digitales de Citi cómo nos explicaba que ellos no pueden utilizar criptomonedas actualmente hasta que no esté la regulación y fue la primera pista que tuvimos de decir, vaya, por eso ningún banco en Estados Unidos actualmente está diciendo oye, yo uso XRP o uso otra criptomoneda. No lo hacen porque hasta que la regulación no esté no lo van a poder anunciar abiertamente y no lo van a poder utilizar de forma propia y van a tener que utilizar, por lo menos hasta el momento, empresas de pasarela de pagos como por ejemplo Tranglo y Volante. Ahora nos va a explicar realmente exactamente qué es lo que soluciona la tokenización que básicamente es la interoperabilidad entre todos los bancos a nivel mundial. Todo tuyo el clip. Y la tercera parte vuelve a esta programabilidad porque cuando tienes estas representaciones de valor en una infraestructura común y si esa infraestructura común es segura y completa puedes escribir programas de computadora en su contra. Entonces, lo que representa este tipo de topología es una forma diferente de organizar lo que podrías llamar base de datos del dinero. En este momento, digamos que hay más de 20.000 bancos en el planeta. Cada uno de esos bancos tiene su propio centro de datos, tiene su propio libro mayor dentro de esos centros de datos. Y lo que tenemos en la infraestructura financiera tradicional es la mensajería entre bases de datos y las infraestructuras de mercado que hacen un tipo de cosa. Así que la tokenización de la tesis básicamente se reduce a esto. ¿No sería genial si comenzáramos a realizar transacciones en libros mayores compartidos que fueran programables de turning y que eficiencias e innovaciones podrían desbloquearse a partir de ese tipo de configuración en contraste con la estructura fragmentada existente de nuestras bases de datos, que actualmente está representada por más de 20.000 bases de datos separadas? Puede que octubre no sea un gran mes. Esperábamos que después de un septiembre un poco paupérrimo y un agosto bastante aburrido, octubre fuera un mes alcista, por el que es un último trimestre del 2023, pero todo apunta a que no lo va a ser, que octubre vamos a tener fuertes caídas, que al momento de grabar este vídeo o al momento de que tú mismo lo estés viendo, estarás viendo que estas fuertes caídas existen. Pero tenemos una fecha y tenemos un mes donde realmente hay una transición muy importante hacia un nuevo modelo económico el cual va a impulsar las CBDC, que es ISO 20022. Estoy trayendo esto en prácticamente todos mis vídeos, pero es que me parece muy importante siempre remarcar y resaltar que el 19 de noviembre y que en noviembre de 2023 es cuando prácticamente todas las instituciones más grandes del mundo van a hacer esta transición. Que oye, que no afectará al precio justo en ese momento, pero que se verá afectado de cara a los siguientes meses. Ahora bien, haciendo referencia a todo el aspecto de los market makers, que es verdad que en los últimos días, en los últimos vídeos no lo he tocado, porque estamos todos esperando a que simplemente para ver si es rentable o no poner nuestros XRPs en alguna pool o dejárselos a algún creador de mercado para obtener una rentabilidad por estos, Ripple ha lanzado su documento donde aquí tenemos las pruebas que ha estado realizando y también las conclusiones. Básicamente, y te leo 3-4 frases que me han parecido relevantes, en la versión 1.12 la enmienda de AMM se destaca como una característica importante tanto en tamaño como en alcance. Desde septiembre de 2022, el equipo de rendimiento de RippleX ha colaborado estrechamente con el equipo de ingeniería responsable de la implementación de la función de AMM. Bien, eso significa que llevan trabajando en esto realmente a un año, quizás sea un poquito más, pero vamos a poner que un año, un año y medio. Su objetivo es evaluar el desempeño de las transacciones y su efecto en el procesamiento de consenso, particularmente en lo que respecta al DEX al implementar la enmienda AMM. El objetivo era determinar si la enmienda AMM podría impedir el rendimiento de la XRP Ledger en el peor de los casos, es decir, si se podría cargar la XRP Ledger o realmente empezar a darles fallos. Recordemos que la XRP Ledger tiene aproximadamente 11 años de vida y que jamás ha dado ningún fallo en todo ese tiempo, entonces obviamente tiene sentido que sean bastante cuidadosos con todo lo que hacen aquí. Aquí tenemos las diferentes pruebas que se fueron haciendo, los resultados con las diferentes pruebas que se fueron haciendo, que básicamente estaban midiendo la latencia porque no pretendían que fueran transacciones muy veloces, sino que por lo menos toda la implementación no va a afectar al rendimiento de la XRP Ledger y a la latencia de las transacciones que ya se estaban haciendo, las transacciones actuales y abajo del todo en la conclusión, hemos logrado avances significativos en el desempeño de XRP Ledger durante los últimos 18 meses. Teniendo en cuenta esto, estos resultados, confiamos en que la incorporación de la función XLS30MM en Ripple no introducirá riesgos a la red en el corto plazo. Bien, una cosa, esto obviamente a mí me deja intranquilo el hecho de que digan, oye, no va a afectar a corto plazo, pero a largo plazo, aquí no lo están diciendo, pero me dan a entender de que podría llegar a ser, que lo irán viendo con el tiempo. Pero algo positivo es que como veis, aquí no hay ninguna fecha de que digan, oye, vamos a implementar esta enmienda en una semana, en dos semanas, sino que todavía no está claro. Creo, como además David Schwartz es uno de los mayores partícipes que quiere introducir todo esto, porque va a suponer un antes y un después en la XRP Ledger y también en el precio de XRP, porque también va a resultar un aliciente muy importante para que los holders de XRP no vendan sus criptomonedas, sino que las dejen, por decirlo de alguna forma en staking, aunque no es así, pero generando un rendimiento, al no tener una fecha significa que van a seguir trabajando en esto hasta poder mejorarlo y tenerlo como toca. Al menos es la sensación que me da. A ver, ahora, hablando respecto al precio de XRP y la grandísima incertidumbre que tenemos ahora mismo. Ve la horaria. Un canal lateral como una casa. Más claro, imposible. Actualmente tenemos el precio con una caída bastante importante, pero es que vamos a ver, porque para mí ahora es la una de la tarde, cómo abre el mercado de Estados Unidos a las tres y media, ya que eso realmente podría representar, según cómo abra, una caída muy grande. No solo para XRP, sino para el precio de realmente todas las criptomonedas, las cuales realmente, en lo que va de mañana de hoy, están bajando todas. No es una bajada increíblemente fuerte, pero tenemos que tener esto muy en cuenta, que nos encontramos en bajadas. Mirad, la más pronunciada podemos ver que es la de XLM, la de Stellar, que de hecho ha perdido este soporte tan importante que tenía aquí. Ahora en Stellar tendríamos un nuevo soporte, el cual atribuiríamos al miércoles 12 de julio de 2023. Es decir, puntos realmente bajos. Ahora, ¿qué es lo que quiero traerte con todo esto? Dentro de este canal lateral, creo que es bastante difícil, en este momento de tanta incertidumbre, que se siga manteniendo. Creo que los precios, tenemos dos precios a corto plazo a mirar. El primero, esta zona de soporte que tenemos aquí, en la zona de los 0.46, que creo que es donde nos vamos a dirigir en el día de hoy, y luego vamos a tener la zona de los 0.42, que es vital mantener. Si esta zona la rompemos, y más en el día de hoy, con una vela de estas súper fuertes a la baja, obviamente ya vamos a mirar precios de 0.39, 0.35 incluso, de cara a las siguientes semanas. Que es verdad, nos darían una buena opción de acumular a buen precio, pero siempre es mejor que los precios, al menos bajo mi punto de vista, se mantengan estables en algún rango determinado. Bueno, dicho esto, y esperemos que finalmente, con toda la incertidumbre que tenemos en el día de hoy, no acabe pasando nada, y pese a que tengamos alguna caída, nos volvamos a establecer dentro de este rango lateral, el cual está manteniendo de momentos, pese a haber roto con una pequeña mecha. Oye, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te pediría un buen like? Y si es, bueno, comentarte, porque me imagino que si sueles seguir mi canal, te habrás preguntado. Esta mañana estaba lavando los platos, se me ha roto un vaso, me he cortado, acabo. De hecho, estoy grabando el vídeo un par de horas más tarde, porque he venido al médico de que me pongan puntos. Me duele un poco la mano de admitir. Voy a estar un par de días con esta venda, y bueno, es lo que hay. No lo he hecho a posta, a veces surgen estas complicaciones. Por suerte puedo seguir grabando. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahora con la otra mano. Adiós.